¿Puedo saltar por aquí? No sé. La zona. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué me sofre? Vale. ¡Se acabó! ¡Mierda! ¡Problemas! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Qué? Nada. No, porque ha pasado algo y me han dicho no tales con este, que me he enfado con él. Si, ¿sabes? Te explico luego. No, te explico luego, te explico luego. ¿Luego? Luego, luego. O sea, es largo de contar. Sí. Vale. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Voy a decir si no se la entiende un momento. Sobek come mientras copula. Desgarra a quien le place. Amigo, ¿puedo hablar contigo? ¿Sabes algo de los desaparecidos? Yo no soy tu amigo. Vete de aquí. Sobek come con la boca. El de los dientes afilados. Sobek come mientras copula. Sobek come mientras copula. Desgarra a quien le place. No voy a sacar nada en claro de este. Carne en las cestas de comida para los peces. Dioses. ¿Señor? ¿Señor? Ya tocaré escudo. Eso ya. Supongo. Quiero pensar que sí. Un poco sí, la verdad. ¿Un pie? Ah, un brazo. Difícil de identificar. A ver. Es un brazo y un pie. Pero no sé si la carne es humana. ¿Cómo que no sabes si la carne es humana? ¿Cómo que no sabes si la carne es humana? No sé. Ya, pero esto es un puto brazo y un puto pie. O sea... Niño, 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 niño. Niño. Hola. ¿Cómo te llamas? Mira mi Sobek de juguete. ¿Ves? Lleva a sus crías en la boca. Padre lo hizo para mí. Qué bonito... Juguete. ¿Puedes decir a mis amigos que vuelvan? En realidad, Sobek no se comió a la gente del río. Es sólo un juego. Pero es un fin. Oh no, yo lo voy a pathways. O sea a nuestros O sea a los ojos que tienen quien? Hola, Strati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién estás? Es que has faltado mucho a los directos. Has estado mucho fuera. Bastante bien. Tío, voy a poner el chat solamente para que se vea un momento el cambio. Creo que lo tengo puesto aquí. Sí, aquí sí que está puesto. Solo que se ve en chiquito ahora, no sé por qué. Se vería así. El chat, básicamente. Así se vería el chat. Está guapo, en verdad. Está guay. Me agrada. Cuéntame, Lore. Pues... Vea. Tú sabes que te has tumbado y tenías el pelo como... Aplastado. ¡No! Pues no, no hay mucho más... No hay que contar mucho, en verdad. Simplemente, esta personita maravillosa apareció en mi vida. Ya está. Punto. No hay mucho más. Más sangre en el agua. Parece venir de esa cuerda. Ya me cambiaste. ¿Cómo? Ramón, ¿qué está pasando aquí? ¿Lo estás haciendo conmigo? De hecho, sí. Soy la segunda. ¿Tienes más que viene? Yo me lo desee primero. ¿Espera, cómo? ¿Espera, cómo? Un momento. Lobo, ¿pero esto qué es? ¿Cuándo? Ya me cae bien. Estaba dormido, no lo sabías. Ayuda. Ayuda. Pero no te hagas lindinada. Me acabo de decir que... No te despertaste, ¿qué querías? Oh, piernas. Oh, patas. Patas mordiscadas. Qué rico. Si no te despertaste, ¿qué querías? ¿Qué es este sitio? Apesta a muerte. Hola. ¿Quién va? Ayuda, por favor. Cojines y lujo. Oye, ¿y si salvas la vida? Hola. ¡Eh! No, no, no huyas. Háblame. Gracias a los dioses. Rápido. Hay que huir antes de que regrese. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué está pasando aquí? El embalsamador. Despieza a la gente para alimentar a los cocodrilos mientras sus invitados miran. Ahora iba yo. Tranquilo. Estás a salvo. Qué rico. ¿Dónde está ahora? ¿A salvo? Nadie está a salvo. Mal de miedo. Me secuestró en el mercado en el que vendía pescado. Yo soy la mano. Me largo de aquí. Jamás habría imaginado que nadie pudiese hacer algo así. Llegaré hasta el mercado. El embalsamador ha dado la última función. El embalsamador ha dado la función en el que ha tenido en Twitch, o sea. Y Trástico puede... Puede... Ven y defiende lo tuyo. No, no. Vete y cásate con él, tío. Yo no quiero ser la otra. Bueno, ponme suicidio. Ah, malditas llamas. O sea, que me muero, de verdad. Ponme suicidio. ¡Hala! ¿Qué es bueno? No, no quiero nada sino contigo. ¿Ves? ¿Ya está? ¿Ya la he matado? Ojalá tener una cámara mirando para allá, tío. No. Ha sido oro lo que he visto. Ha sido oro. No, pero fuera coño. Creo que literalmente ha sido la parja más pública que he tenido en todo lo que he llevado aquí, eh. De esto de que me dé totalmente igual. Y estar como... Tiene una sonrisa ahora mismo. Tiene una sonrisa ahora mismo. No se lo sabe rollo. Si, si no me ve. No se me nota. ¿Estás en una sonrisa? ¡Lexon, Lexon! ¡Ay! ¡Tres mazo nos afrocinis! Pues, Trusty, me alegro que todo te vaya guachi. Tenemos un pasmofobia pendiente. No, que no me olvido. De la muerte será tu bálsamo. Un hombre enfermo. Pero aquí termina su maldad. Que los dioses se encarguen de los espectadores. De la muerte será tu bálsamo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me oculto tras la cabeza del hereje. Al sudeste. Hay una isla al sudeste. Deja la view, que tengo visita en el piso. Vale, chao, chao. Al sudeste. Va a terminar el terror. Hay una isla con un río de color contra la natura. Para acercar y hacer la causa. Será esto. Será este sitio. Hay una esla con un río. ¿Qué es eso? ¿Quién? Vale, sí. ¿Qué es esto? Cerca ya hace la causa. A ver, será porque hay una fuga, ¿no? De donde mierda se cae. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es el lobo? ¿Ah? He entendido lobo Eh... ¿Quién lo veo? ¿Quién lo veo? ¡Tú, genet! No Esto que tengo que marcar Yo solo marcarlo A lo mejor no es mi ayuda Bueno Ah, pues es aquí Pues vale No se porque es aquí Pero es aquí ¿No? ¿Esto es blanco? ¿Está igual de vacío que este? ¿Y qué es el? ¿Dónde? 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 ¿Esto? ¿Pero cómo llegó al río? Bueno, preguntas, preguntas Es que tiene las preguntas No lo entendería ¿Qué? ¿Qué? Pá sea el lícito ¿Qué? Aquí creo que es el último de ahí, de hecho Quiero a taca vauta Eh... ¿Encontremos...? Al menos que tengamos podres Sí ¡Estamos tan bien! ¿Estamos tan bien? ¡Estamos tan bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No le ha pasado nada ¡Perfecto! Sí, era solamente para hacer eso ¡Suscríbete! 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 Hemos dicho Una bestia divina Mira airada a un faraón Irrespetuoso Una bestia divina Mira No sé si será Que está abajo No Es una estatua rara Este escudo ya lo tenía Sí Este escudo es El de Saussure Ya lo tenía Lo han dado de nuevo Bueno Pues sí Saussure tenía dos Por lo pronto ¿Me has terminado? No ¿Y esto? Tengo un montón de sitios todavía ¿Estás cómoda? Vamos a ir Vamos a ir Por cierto, confirmo que el horario nuevo es mil veces más cómodo, tío. O sea, hace mucho tiempo que no me sentía tan cómodo haciendo directo. Las cosas como no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Un pez? ¿Por qué un pez? ¿Un pez? ¿Paya pez? ¿A tu chico? ¡Mira un pato! ¡Mira! Maricarme, te echo de mera. Prefiero a su creadora. Prefiero a la creadora Ya como me pongo Pa que me invitan Uh, barco Marcos Ahora si, lo siguiente que hagamos es lo ultimo que hagamos, hoy. Más que matar cocos, hacer bullying a cocos. Oh ya estaría, por hoy. Ya estaría, por hoy. Wow. Oh ya estaría. 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 Oh ya estaría.